Mis primeras letras y mi primer libro fueron gracias a un maestro y gracias a mis maestros aprendí que el arte de leer transforma la realidad y moviliza los sentidos. Que un libro no es un libro, es una caja del saber, de cultura y aventuras. Que un libro, más allá de cualquier definición, es conocimiento y magia que trascienden tiempo y espacio. Que leer es un placer y que cada vez que abrimos un libro significa ganar. Yo ya tengo el mío, así que hoy 23 de abril es un buen día para celebrar.